Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube HerdaGondorado y en esta ocasión voy a aprovechar que como sabéis que en este año, en el año 2018, se cumple el 50 aniversario de la figura Maderman, voy a aprovechar y voy a ir sacando las piezas, tanto las cajas como las piezas sueltas, para contar un poco qué es Maderman y cuál fue la historia de Maderman. Muchos de los que veis este canal, soy aficionado a coleccionar Maderman, la conocéis y otros muchos no lo conocéis o simplemente yo soy muy joven y evidentemente no podéis conocerlo. Maderman fue un muñeco que se produjo entre el año 68 y el año 1983, con lo cual fueron 15 años en el que varias generaciones de niños entre las cuales me encuentro, pues jugamos con este tipo de muñeco. Hubo muchas modificaciones desde que salieron en el año 68 hasta que llegaron a su desaparición en el año 83 y lo que voy a hacer es intentar de ordenar un poquito y verlo por parte, aprovechando las piezas que tengo. Como sabéis se puede coleccionar tanto figuras sueltas con sus complementos, se llaman Luz, evidentemente porque están fuera de caja y lo que haces es completarlo y lo tienes en vitrina, de hecho gran parte, la mayor parte de mi colección es de esa manera, y aparte también lo puedes coleccionar en caja. En caja es tal como estáis viendo, son cajas originales de la época, tal cual aparecieron. Es bastante más complicado de poder coleccionar de esta manera, pero tengo que reconocer que también tiene su encanto. De hecho de todas las cajas que vais a ver son todas originales menos la última, el Maderman Polar, que lo he montado con elementos originales pero sobre una caja que es una reproducción y os lo he comentado un poquito por encima. Aquí estáis viendo la primera de las cajas que os he puesto para que la veáis, es la caja del anti-tanque del año aproximadamente 74 o 75, en el que no coincide la figura que está dentro con la que debería de aparecer. La figura que estáis viendo es un Maderman llamado Suárez o de segunda generación. Maderman así a grosso modo hay dos tipos, los de primera generación que son la mayoría que vais a ver en este vídeo, los más antiguos y los de segunda generación que es este concretamente que estáis viendo. Se diferencia por la estética, por su forma, como estáis viendo que es diferente, la cara y lo más característico es que este Maderman de segunda generación tenía pie normal corriente que encajaban en la bota, mientras que los Maderman de primera generación no tenían pie, sino que tenían una especie de muñones que encajaban pero como digo en un agujero que tenía la bota, no con la forma del pie. Esta caja es una caja que se llama de transición de las últimas de los Maderman de primera generación y cuando empezaban a aparecer los Maderman de segunda generación y evidentemente pues se aprovechaban la caja y los excedentes que había de los anteriores para montar una caja que es mixta. Eso se ve muchas veces que se ve en caja con un ploteo más antiguo, con un muñeco que sin embargo es de los que parecieron más modernos entre comillas. Os estoy enseñando también lo que es la estética de la caja. Sabéis que las ilustraciones de este tipo de caja correspondían al ilustrador Luis Vargas Lló. La compañía Madel, la encargada de crear y de distribuir Maderman, pertenecía a la gran compañía española ESIN y Luis Vargas Lló trabajaba para esta compañía, para ESIN y la mayor parte de las ilustraciones, menos algunas antiguas de las cajas de las misiones que pertenecen a Rafael Cortiela, pero en este caso las ilustraciones que estés viendo, todas las que estés viendo pertenecen a Luis Vargas Lló. La estética de las cajas es una estética muy de los años 70. De hecho, este tipo de dibujo señala muy bien lo que eran las películas que se veían los sábados y los domingos, sobre todo los sábados. Había una sesión, sesión de tarde, que era de aventura y este tipo de aventuras eran de guerra, de pirata, del oeste. He visto la temática por una parte de guerra, que era una de las guerras de la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente, que era uno de los grandes temas que había en aquellos años. Hoy en día ya no está tan bien visto la temática militar para que jueguen los niños, en aquella época era algo muy frecuente, pero sin embargo, con el tiempo eso se fue perdiendo. Probablemente a partir de la guerra de Vietnam, con ese gran movimiento antipelicista que hubo, tuvo mucho que ver con que se perdiera ese gusto por el tema bélico. Esta segunda caja que estáis viendo es una caja de pirata, una caja básica pirata. Fijaros en los detalles, en las ilustraciones, la cantidad de accesorios que trae la figura. De hecho, esta caja en concreto mantiene el film original. Yo sobre todas las cajas le pongo un film transparente para evitar que le entre polvo, para poder protegerlo un poquito de roce, porque son cajas que, ante el más mínimo roce, pues la verdad es que pueden tener algún desperfecto. De hecho, hay algunos compañeros que lo tienen en cajas de metagelato. Mi persona es una buena idea. El problema es que las cajas de metagelato abultan mucho y a veces no tienen espacio para tantas cajas. Yo, en este caso, le he puesto un film transparente sobre el film original que mantenía la caja. Para mí esta, en concreto, es una de mis preferidas. Me encanta la temática de pirata. En este caso, la temática de pirata, también una temática típica de las películas de aventura de los sábados por la tarde, pues sí coincide con los gustos actuales, con piratas del Caribe y compañía. En este caso, no hay ese problema que hubo con los temas militares que con el tiempo no fueron tan bien vistos. Esto que veis en la parte de atrás son ilustraciones que lo que intentan es que el niño, cuando vea la caja, tenga más ganas de tener otros modelos. Aquí estáis viendo, Escalador, Anditanque, que es el que he visto con anterioridad, El Polar, Safari... Hay muchas temáticas. Aventura, fundamentalmente, es la principal. También había una temática civil, que de hecho algún muñeco lo vas a ver en este vídeo. Pero esta, como digo, es pirata, que es aventura pura, y en ese caso, como digo, también coincide con los gustos actuales. La caja, estáis viendo. Esta caja básica es un poquito mayor que la caja de individuales, que también os la enseñaré, pero eso ya será en otro vídeo. Es de un poquito de mayor tamaño porque trae más completos. Trae la figura y trae bastantes completos, suficientes como para poder montar una aventura sin ningún tipo de problema. Las cajas individuales también son cajas que traen completos, se puede jugar perfectamente, pero no tienen tanto como este tipo de cajas como son las cajas básicas. Para mí, es uno de los prototipos de cajas que más me gusta. Este tipo de cajas en el que vienen tantos accesorios como veis, que están cosidos al cartón del fondo. Eso lo hace que sea un trabajo artesanal y que muchas de las piezas que veis, o de las cajas que veis, no coincidan unas con otras porque el trabajo es completamente manual. Ahora estáis viendo otra temática de la más frecuente y de la que más nos gustaban a los niños de los años 70. Safari, concretamente guía Safari. La selva, Tarzán, Cazadores. Bueno, era una temática que era una de las principales. Y en este caso, para mí una de las figuras más bonitas y más completas de la serie, un guía Safari con una serie de animales. En este caso son monos, panteras, accesorios como estáis viendo con mucho, mucho cuidado. Fijaros en los detalles de los accesorios. Y en este caso también, pues un Maderman de primera generación. Estas cajas pertenecen a la primera generación. Y fijaros también, aquí no se ve tanto, pero las manos es una de las características que tienen estos muñecos. La calidad que tienen en las manos y la alta calidad que tienen a la hora de hacerla y de crearla. En la parte de atrás, no todas las cajas son iguales, sino que cada una variaba en cierta medida. Y aquí estáis viendo. Fijaros, es curioso aquí, piloto de aviación y capitán pirata. Son dos cajas básicas que nunca salieron. Se quedaron en prototipo. Y de hecho, muchos coleccionistas lo que hacemos es recrearnos esas cajas porque realmente, como digo, pues no existieron. Esta es otra caja, ya de una temática civil. Concretamente es pirólogo. Aprovecho para saludar a Juan Maderman del Maderman Blog Show. Él también es pirólogo, aparte de otras muchas cosas. Y evidentemente creo que esta caja en correcto seguro que le gusta. Ah, estoy seguro. La notación que veis de la caja de pirólogo es una de las que más me gusta de las cajas básicas. Y los complementos que tienen son realmente interesantes. Aquí lo veis desmontado, pero eso es un torno que sirve para recoger o no la cuerda. La estética, evidentemente, desde un espirólogo de los años 70, ahora la estética es diferente. Pero, como digo, son cajas que recrean la sociedad de los años aquellos. Como digo, fijaros también las manos, los detalles de las manos y los pies. Si le quitáramos las botas, no habría pie, sino un muñón en el que encaja la bota. Yo recuerdo que cuando salió la colección de Altaya en el 2004, yo los Maderman que conocí fueron los Maderman de segunda generación, los que tienen pie. Y cuando vi que los muñecos de Maderman venían de esta manera, yo pensaba, esto no es Maderman, esto no es lo que yo recordaba. Y evidentemente, con el tiempo ya, cuando fui ya investigando sobre el tema, pues me di cuenta que Maderman fueron 15 años de producción y con un cambio muy importante entre la primera y la segunda generación. La segunda fue la que yo conocí y la primera es la que se reprodujo en la colección de Altaya, que por cierto, fue la que en mi caso me hizo empezar a coleccionar porque yo realmente antes que ni me acordaba de los Maderman, hasta que no lo vi en el kiosco. Una de las cosas que me gusta son los dibujos y las ilustraciones que hay en los laterales de las cajas, como digo, de Luis Brayot. Me encanta este tipo de imágenes porque además te ayudan o al niño lo ayudaban a desarrollar la imaginación y a imaginarte los muñecos ya en movimiento o fuera de la caja y una vez que ya lo tenías en las manos y que lo pudieras aprovechar. Este muñeco pide aproximadamente unos 17 centímetros en una escala 1-10. Está basado, inspirado en el Gillo americano, como sabéis, de escala 1-6, de 30 centímetros. Pero Maderman lo que intentó fue crear un muñeco a la menor escala posible en la que se pudiera coser ropa, ropa que se pudiera vestir, y que además pudiera caber en la mano y en el bolsillo de un niño. Bueno, pues aquí estáis viendo que de esta idea nació Maderman, un muñeco netamente español, que además se distribuyó por el resto del mundo, llegando a México, a Europa y a muchos de los países que probablemente veis este vídeo y que os lleguerían también. Sobre todo muchos amigos mexicanos también disfrutaron de Maderman. Este que estáis viendo ya no es una caja original, expedición polar. Tengo que decir que las cajas que he visto con anterioridad son todas originales. Únicamente la de la guía safari tiene un cartón amarillo que se lo puse yo porque carecía del cartón amarillo, la tuve que recuperar y coser yo mismo. Y en este caso, esta caja la acabo de montar hace unos días, dos o tres días. Es el motivo por el que hago el vídeo, porque de hecho me estoy reactivando otra vez con mi colección Maderman. Estoy volviendo otra vez a sacar las piezas que tengo en las cajas, en los cajones. Me dan pena que estén guardadas y que no se muestren. Y estas piezas que estás viendo concretamente, esta caja de la expedición polar, la tenía guardada en un cajón. Y la verdad es que lo saqué, saqué muchas piezas aparte de esta y esta fue una de las que monté. Pensando en que bueno, si algún día consigo esta pieza original, pues evidentemente la cambio una por la otra y mientras, pues la verdad es que me sirve. Las piezas y accesorios, los muñecos, todo lo que estoy viendo son originales, mientras que el cartón y el cartón naranja en el fondo son reproducciones. El cartón naranja en, perdón, el cartón en concreto lo compré hace ya muchos años. Y fíjalo, han pasado muchos años de entonces cuando he vuelto a montarlo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Me gustaría preguntarte si conocías Maderman, si has jugado con ellos, si lo conoces de tus hermanos mayores o tú eres coleccionista de Maderman. ¿Qué te parece esta colección? ¿Qué te parece el vídeo? Me ayudaría mucho que le dieras a un like. De esta manera me ayudarás a difundir el vídeo y que más gente pueda participar, verlo y dejarnos sus comentarios. Y por supuesto, suscríbete si no estás suscrito al canal. Basta con que pinches en la imagen del dragón y podrás suscribirte y ver los vídeos que vaya haciendo semanalmente. Un saludo.